Esta noche, un capítulo de divas Don't call my name, don't call my name You see, make the people Viva su romance en paz Él te dijo que cantabas y no era verdad Pero solo una es la diva entre divas A mí no me duele nada, mi amor Sí, le duele ¿Qué me duele? Cuando alguien no está de acuerdo con usted Yo me llamo Con la mano me dejan de calzar a mí Esta noche después de Noticias de la Siete Noticias de la Siete